Bueno, driver nuevos de Nvidia. Aquí los tenéis, los 531.61 para 4070 RTX. Ya pondré un vídeo de cómo funciona, de cómo va. El precio no me gusta, pero la gráfica está bien. Esta gráfica ha hecho que AMD tenga que bajar bastante los precios. Y bueno, la competencia es buena en todos los sentidos. Estos 531.61 arreglan Assassin's Creed Origin. Algunos problemas que tenían estos controladores. 531.18. Como siempre arregla problemas con The Last of Us Part 1 para PC. Que están sacando parches y parches. Ahora van por el 1.0.3 o algo así. Lo tengo a probar el juego. Pero es que hasta que no esté bien. Necesita muchos parches. Muchos, muchos. Luego arregla una cosa de Howard Legancy. Regresión. Y Blood Screen. Y no sé qué. Bueno. Y arregla cosas con... Estos drivers, los 531.18 fueron de... Un desastre en algunas cosas, la verdad. Bueno, pues aquí los tenéis. Son recomendables porque arreglan un... Añaden una cosa a todas las gráficas de Nvidia. Bueno, a partir de todas las RTX. Que es esto de aquí. Nvidia cumple la promesa de activar los 5 NBEN en tu GPU. Los NBEN son la descodificación de vídeo. Para cuando estamos en... Sobre todo es para vídeo. Para cuando estamos en streaming y todas esas cosas. Y lo que hace es añadir... Antes teníamos... Tenían 5. Tenían 3, que diga. Y ahora tenemos 5. A ver dónde estaba eso. Aumento del número máximo de sesiones de NBEN simultáneas de 3 a 5. Me acuerdo. Sí. Vale. Y arregla algunos problemas, ¿vale? Bueno, lo que os he enseñado esos problemas. Pero lo más importante de estos drivers nuevos. Es que añaden esto. Esto de aquí. Es muy, muy importante. ¿Vale? Y compatibilidad... Video Super Resolution. El... Video LAN, que es un reproductor. El VLC. Ha añadido esto. La Super Resolución. ¿Vale? Si queréis un buen reproductor para el Windows. Es el VLC. El video LAN. Es el mejor. Porque añade esto. Una pasada. Y nada. Aquí tenéis los nuevos drivers. Y eso. Os digo más cositas. Pero tengo que hacer un vídeo sobre la 4070. Aquí tenéis. Que quita la limitación y codificación para decenas de GPU, de PC y portátil. Aquí lo tenéis. ¿Vale? Todas estas antes tenían tres. Y ahora tienen cinco. Hay una que es la... A ver... Había una que tenía seis. Que era la Titan o algo así. No acuerdo dónde está. No sé si está aquí. Creo que no está aquí. Hay una que es la Titan. Que tiene seis aquí. Seis. Y bueno. Como podéis ver. La 4080. Tiene una ventaja. Que es la parte esta de... Descodificación de... N-Bank. ¿Lo veis? ¿Lo veis aquí? No lo había dicho. Y es importante. Si vosotros sois streamer. O... Os dedicáis a hacer tweets. O... O... Cosa de... De directos. Puede ser mejor una 4080. Que una 4070. En este aspecto. Pero para que no sé si se nota mucho o poco. La verdad. No lo sé. Vale. Y aquí tenéis los drivers de... Para desinstalar. Antes de instalar los otros. Que es el DD1 Installer. En Guru3D. Os pondré el enlace. O si lo queréis hacer... Quitar los anteriores. Y poner estos. De todas formas. Yo normalmente los instalo. Solo los drivers. Luego está la 4060 Ti. Que será hasta un 37 más rápido que la 3060 Ti. Eso es lo que dice. Tiene que salir dentro de un... Dentro de una semana. Y nada. Lo malo es que va a valer unos 525 euros. 530 euros. Muy cara para 8 GB. Muy muy cara. Todo el mundo... Todo el mundo se está quejando de... De la VRAM. Dicen que lo... Lo ideal son 16 de VRAM. O más. Yo no estoy seguro de eso. No os puedo decir nada. Lo digo por la 4000... 4070 Ti. O 4070. Que tiene 12. Yo solo sé que en... Oniverse. Cuando ponemos lo de... Las bolitas. Y el ray tracing. Pide 11. 11 de VRAM. Para el ray tracing. En Oniversa. Se puede poner con tarjeta gráfica. Yo lo he puesto con la 2070 RTX. Y no ha pasado nada. Simplemente iba más lento. Eso está claro. Pero la VRAM sobre todo es por los shaders. ¿En Unreal Engine 5 se nota tener más VRAM? Sí. Sí se nota. Claro. Podéis hacer un mapa mucho más grande. Y podéis hacer que haya más personajes. Y que por ejemplo cuando vamos por el mapa. Y van saliendo el bosque y todo eso. Pues eso salga más rápido. Contra más VRAM pues mejor. Pero resulta que... La VRAM es sobre todo para 4K. Si vosotros vais a jugar a 1440p. O 1080p. O 1080p. Se supone. Que con 8 de VRAM es suficiente. Se supone. Pero... Pero no lo sé hacia dónde va todo. Hay muchas quejas. AMD ha salido con una... No sé de dónde viene la noticia. De que 8 gigas de VRAM ya no sirven para nada. Una mentira como una casa. Porque yo tengo la RTX 2070. Y se puede jugar a todo. Y no sé. Yo no sé lo que dice. Esto ha salido a raíz de la 4070. Que ha salido con 12 de VRAM. Y AMD ha sacado una... No sé. Ha dicho a la gente que no son suficientes la VRAM. Que tiene Nvidia. Esta red no es lo cierto. Posiblemente. Pero sin potencia. Tampoco hace falta tanta VRAM. Yo he visto tarjetas como la 3060. Que tiene 12 de VRAM. Y no sirven para nada. Porque la potencia que tiene la gráfica no... Tienes que tener tanta potencia como VRAM tenga. O sea, por ejemplo una 4090. Con 24 de VRAM está muy bien. Pero porque tiene esa potencia. Y puede con 4. Pero tú puedes tener en una 4070, 4070 a ti. Lo que sé. 48 VRAM. Y no sirve para nada. Pero no lo vas a utilizar. Porque necesitas potencia de gráfica también. No sé a qué viene lo de AMD. Que dicen que... Una gráfica no es mejor por tener más VRAM. Eso yo lo sé desde hace mucho tiempo. Y es una tomadura de pelo. Una cosa importante es que... Las AMD no sirven para trabajar. Desde mi modo de vista. Lo siento por ellos, pero... Las AMD ya pueden bajar de precio todo lo que quieran. Yo prefiero una 4070 a ti. Antes que una 7900 XT. ¿Por qué? Porque sirve para trabajar. Lo siento, eso sí. Me saben mal decirlo. Pero eso sí. En Nvidia se juega con la 4060 a ti. Precio más alto de lo esperado. 450 dólares. Y aquí será 500 euros o más. ¿Vale? Se la va a jugar, claro que sí. Nadie quiere esta gráfica. Lo mínimo que sea ideal para comprar hoy en día. Es una 4070. Y con 12 VRAM. Y hay que decir que... Esos 8 gigas de VRAM que viene con la 4060 a ti. A mí me se hacen poco. Poco, ¿eh? Es una gráfica que... Que va a ser difícil de vender. Eso sí, va a fastidiar mucho a AMD. Porque AMD no tiene nada bueno. No ha sacado las 7800. Y intenta venderlas 6800. Pero yo no la compraría. Está desfasada y no... Es buena gráfica. Pero está desfasada. Yo mínimo 4070. Y si no tenéis dinero... Pues tendréis que ir a por una de estas. Eso sí. Es una putada. Porque a mí no me gusta la gráfica esta. No me gusta. Y no me gusta la gama que han hecho. Es que... Luego, ¿qué es el Direct Storage? Han sacado una... Es para hacer que la CPU no trabaje. ¿Vale? Eso sí. Tenemos la necesidad de tener una SSD. Entonces, por esto viene... Lo de tener mucha VRAM. Resulta que el SSD va a pasar a la RAM. Tanto los shaders... O sea, las texturas y eso. Y luego de la RAM va a pasar a la VRAM. ¿Vale? Por eso dicen esto de aquí. De que es muy poca VRAM para las gráficas. Porque si tú pones Direct Storage... Vas a necesitar mucha VRAM. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo... Por eso dicen lo de 16 de VRAM mínimo. En una gráfica. Tanto los de AMD... Los de NVIDIA se han callado. Pero los de AMD dicen eso. Y tienen razón. Porque en Direct Storage, cuando lo ponemos en activo... Tú necesitas pasar a la RAM. Tantas texturas... Como VRAM. Entonces, normalmente la gente tiene de RAM... 16 GB. Ahora muchos tienen 32 GB. Por tanto, de VRAM... Lo ideal sería 16 de VRAM. Dependiendo de la RAM que tengamos. Depende de la RAM que tengamos. Tendremos que tener tanta VRAM. ¿Me explico, no? O sea, por ejemplo... Si nosotros tenemos de RAM 32... Necesitaríamos 32 de VRAM. Ninguna gráfica de ahora... Tiene eso. Entonces... Cuando esto lo activen... Y tengamos ordenadores mejores... Porque necesitamos ordenadores mejores... Posiblemente la 5090 tendrá 48 de VRAM. Y podremos poner aquí de RAM 32. Normalmente será un SSD rápido... De un giga... De un tera que diga... 32 de RAM. Y de VRAM... Pues... 32 para arriba. De VRAM. Y pasará las texturas de una a otra rápidamente. Por eso lo de... Que dicen que... 12 VRAM es poco. Tampoco pasa nada. O sea... Nosotros tenemos de RAM... 32. O 16. Si tenemos de VRAM... 12. Pues pasará un poquito... Las texturas un poquito más lenta. Pero en directoraje... Funcionará muy bien. Con 12. Y con 8 también. Yo no sé por qué... Habría que ver... La necesidad... En directoraje... De la VRAM. Cuánta necesitas realmente... Para que esto funcione... Bien. Y rápido. ¿Qué puede pasar si esto... Tenemos menos VRAM... 8 aquí... Y 16 aquí... Pues que pasará la mitad. Pasará más lenta la cosa. Entonces... ¿Qué tendremos que hacer aquí en este caso? Pues bajar la calidad de las texturas... O yo qué sé. Ya veremos. Es que no lo sé. Nunca lo he probado esto. Hay un juego... Que tenía esto... Que... De Sony... Que ya lo probé en mi... Aquí en el canal. Que no me acuerdo el nombre ahora. Que es muy malo. Que no ha tenido éxito. Y... Nada. Ah, este. Mira. Este de aquí. ¿Vale? Es este de aquí. Este jugador... Pero es que... No va bien. No va bien el juego. No va bien. Y nada. Este... Lo que hace es que... Tenga menos... Milisegundos al cargar todo. Las texturas... Todo. Los efectos. Pero claro. Aquí hay que dar una explicación... De cuánto VRAM necesitas en la gráfica. Y nada. Se quitaría la necesidad... De un procesador. No haría falta un procesador muy cañero... Para que esto funcionara. Vale. ¿Qué más? NVIDIA prepara una 4070... 4070Ti... Con 16 gigas. Esto es una conjetura... Que se ha sacado... Aquí... El Chapuzas. Pero no pone fuente ni nada. Entonces yo no lo sé. Esto es una conjetura... Que caben... Que caben dos módulos más. Claro. Si la han abierto... Que la caben. Pero... No tiene la potencia suficiente... La 4070Ti para eso. Pero bueno. No lo sé. No sé si lo van a sacar. Entonces no lo sé. No tengo ni idea. Es una conjetura que han sacado aquí. Y que puede ser. ¿Verdad que...? Pero yo diría que... Yo diría que una 4070... Una 4070 no. Ni la Ti. A lo mejor una 5070Ti... O 5070. De las próximas generaciones. Que tengan 16. Eso sí que es posible. Luego... Baja precios AMD. De muchas gráficas, por cierto. Pero sobre todo... La 7900XT. ¿Vale? Lo malo de estas gráficas... Que... Que Ray Tracing muy malo... Y para trabajar... Cero patatero. Lo siento. Es que es así. Para mí no... Y bajan mucho. ¿Vale? Bajan esta y esta. Si os gusta AMD... Y solo vais a jugar... Perfecto. Más baratas. Pero... Os perdéis... Eh... Para trabajar... O si queréis... Trabajar con un Unreal Engine... Si queréis hacer... Inteligencia Artificial... Os perdéis muchas cosas... Con estas gráficas. Cada uno... Eso no lo dicen... Los de AMD... En... En el Chapuzas. Hay uno que... Se dedica a decir... Cosas de AMD... Y no dice... Claro... No le interesa decir... Que esto no sirve para trabajar. Solo es para jugar. Y parece ser... Que este señor... Vende gráficas AMD... Y resulta que solo sirve para... Para jugar y... Ni siquiera el Ray Tracing lo hace bien. ¿Para qué queremos una gráfica que no... Que vamos a poner el CiberPan... Y no vamos a poder ni... Ver el Ray Tracing... Ni el Ray Tracing... Ni nada. Bueno... Vosotros veréis... Cada uno hace lo que quiere con su dinero. Más cosas. La Radeon... Baja de precio... La XT... Para hacer competencia... La 4070... Y 4070T... Claro... Pero es que... Solo sirven para jugar. Solo sirven para jugar. Yo prefiero una que me sirva para todo. Es como un procesador. Están los X3T de AMD. Sí... Pero... Vamos a ver... Solo para jugar. O sea... Estáis... AMD solo hace... Consolas... Y ordenador para jugar. ¿Y para trabajar qué? Cuando el PC siempre ha sido una máquina para trabajar y jugar. Para las dos cosas. Vosotros no podéis... AMD no puede cortar por losano una cosa que es... Evidente. La 7950 de procesador es para trabajar. Muy bueno. Muchos compran una 4090 y un 7950. Ryzen. Y desde R5... Y bueno... ¿Por qué? Porque quieren tenerlo mejor y decir... Joder... Tengo lo mejor. Y ya está. Pero con una 4070T o 4070... Se puede trabajar. Perfectamente. Menos rápido que uno que tiene una 4090... Pero se puede. Se puede. Y inteligencia artificial también. Perfectamente. Y con un Intel 13600K que tengo también. Va bien. Bueno. Aquí tenemos el controlador. Que se me olvida. Nada. Ya está. Todo. Y... Sí. Todo. ¿Vale? De este vídeo. Tengo que hacer uno... Centrado en la 4070. Y decir lo que pienso de... De las gráficas de AMD. Que han bajado precio. Que aquí lo he comentado. Y lo voy a opinar siempre igual. Que no sirven para otra cosa que no es para jugar. Y nada. Para trabajar. Y lo de la VRAM me preocupa un poco. Porque no sé si deciros... Si es bueno 12 VRAM o 16 VRAM. Si tenéis dinero para una 4080. Pues os la compráis y os quitéis ese problema de encima. Yo como no tengo dinero para una 4080. He pasado olímpicamente. Y si llego a saber que vale más barata la 4070. A lo mejor me compré la 4070. En vez de la 4070 a ti. Pero resulta que esta gráfica para trabajar. Me gusta mucho más. Que la 4070 a secas. Porque tiene más curas. Y mucho mejor. Y nada. Eso es lo que quería hacer en este vídeo. Un saludo.